Por este hombre que fue a comprar, se dio cuenta que lo estaban engañando y terminó bastante mal. Claudia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buen día, Claudia. Bueno, a ver, nos llamó muchísimo la atención esto porque además terminan la policía encontrando a un hombre que estaba herido y después explica lo que pasó. ¿Cómo fue? Sí, esto sucedió en la noche del miércoles, prácticamente en la madrugada del jueves, cuando un hombre fue a comprar cocaína. Le venden jabón en polvo, llega a su casa, se da cuenta que era jabón en polvo y bueno, como buen consumidor va y se queja porque le habían vendido jabón en polvo. Al quejarse, los vendedores tuvieron poca paciencia y lo balearon en una pierna. El hombre sale con su pierna baleada, lo encuentra la policía muy ofuscado, muy, muy ofuscado. Lo persiguen, finalmente el hombre declara que sí, tenía una bala en la pierna, que lo habían baleado y dice, fui a comprar cocaína y me vendieron jabón en polvo. Me quejé y me pegaron un tiro. Claudia, pero... Bueno, la policía... Siempre jodía con eso, te están vendiendo puló y cuando decías alguna pavada. Mirá vos, se ve que no es nuevo esto. No, aquí esto se estudió en Rafaela. La cocaína que se vende en Argentina no es de máxima pureza. De cocaína hay aproximadamente un 40%. Lo demás es un poco de todo. Puede ser azúcar impalpable, puede ser jabón en polvo, puede ser vidrio molido, puede ser... Lo de los tubos fluorescentes, Claudia. Exactamente, vidrio molido de los tubos fluorescentes, que se usa mucho. Muchísimo. Puede ser un montón de cosas. Ustedes recuerdan el caso que pasó en febrero de este año. De la droga adulterada, exactamente. De las 23 personas muertas por cocaína adulterada. Claudia, te pregunto, a ver, Rafaela no es Rosario. Yo entiendo que todo lo que es Rafaela y Sunchales tiene otro análisis y otra investigación para preguntarte si encontraron, por un lado, a los que están vendiendo la cocaína en la zona, esta cocaína que no es, y segundo, a quién disparó, que obviamente es la misma banda. Bueno, mira, a quién dispararon, a quién disparó, todavía no lo encontraron. El hombre baleado sí está detenido. Y te cuento que Rafaela es, de donde es oriundo, el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti. Sí, sí. La perla del oeste, le decimos aquí en Santa Fe, a la ciudad de Rafaela. Sí. Es un polo productivo. Exactamente. De la provincia de Santa Fe. Y te cuento también que el domingo hicieron 17 allanamientos justamente por narcomenudeo. Y detuvieron 12 personas. Y te cuento otro dato también. Ayer salió una condena por ocho años por narcotráfico a un tal Evelio Chillo Ramallo, que era quien, una de las bandas que introducía la droga en Rafaela. Este Chillo Ramallo, ¿desde dónde manejaba ese negocio? Desde Marcos Paz. Tiene una condena de 23 años en Marcos Paz y conducía desde Marcos Paz, desde la casa. Como los monos, Claudia. Que la banda sigue funcionando incluso cuando los jefes están presos. Sí.